Ponte de pie conmigo y dile Señor glorifícate Padre, glorifícate mi casa Jesús vengo a rendirme sobre las aguas de tu río quiero estar Hoy vengo a rendirme en tu presencia hermosa quiero habitar Pues necesito que me des de beber agua ríos de agua viva que sacien mi ser Glorifícate cabete maravillero Pues necesito que me des de beber agua ríos de agua viva que sacien mi ser Glorifícate perdón. Que fluyan ríos de agua viva en mi ser Y con amor eterno abrázame Glorifícate Dame fe Que fluyan ríos de agua viva en mi ser Y con amor eterno abrázame Jesús, vengo a rendirme Sobre las aguas de tu río quiero estar Hoy vengo a rendirme En tu presencia hermosa quiero habitar Pues necesito que me des de beberaba Ríos de agua viva que sacien mi ser Ríos de agua viva que sacien mi ser Ríos de agua viva en 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 mi ser Con amor eterno Oh, oh, oh Escuchamos al pueblo diciendo Díselo al Señor Y glorificate Dame de beber Y dame de beber Que fluyan ríos de agua viva en mi ser Y con amor eterno abrázame Una vez más Y glorificate Dame de beber Dame de beber Que fluyan ríos de agua viva Que fluyan ríos de agua viva en mi ser Y con amor eterno abrázame Y glorificate Y le dame de beber Dame de beber Oh, que fluyan ríos de agua viva en mi ser Y con amor eterno abrázame ¡Vamos! Y glorificate Glorificate Y dame de beber Que fluyan ríos de agua viva en mi ser Y con amor eterno abrázame Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sí, Señor